Filipinas es un país que tiene 363 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Manila. La bandera de las Filipinas fue adoptado el 12 de junio de 1898. El color rojo simboliza la sangre y el valor y el coraje de quienes lucharon por la independencia del país. El azul representa la unidad nacional y los ideales y el blanco es el color de pureza y de la paz. Su moneda es el peso filipino. Platos típicos, el pancit, que es finos fideos y arroz con verduras y pollo desmenuzado en una salsa soya. Es riquísimo y lo cocinan en celebraciones especiales cumpleaños. Otro plato típico es el sinagat. Es una sopa de cerdo con verduras. Su sabor es bastante peculiar porque es ligeramente ácido debido a uno de los tubérculos que le echan para la preparación que es parecido a la papa o patata. Los filipinos son gente muy tranquila y pacífica y no solo suelen meterse en líos. Este es un país muy lindo para conocer. Recordemos que nos estamos preparando para ir a la tierra celestial donde encontraremos un bello lugar para poder vivir junto a Jesús.